Recuperando poco a poco, sabiendo que ahora no tengo ningún objetivo de partidos, así que tomándome la recuperación con más tranquilidad e intentar recuperarme cuanto antes, coger vacaciones y empezar la próxima temporada con muchas ganas. Siempre está claro, si no hubiésemos ganado la lesión sería muchísimo peor, aunque fuese igual. Creo que con la undécima la lesión se lleva mucho mejor. Los días van pasando y poco a poco te lo vas creyendo más, recuerdo sobre todo la prórroga y la tanda de penaltis que la viví con el corazón y la mano porque desde fuera estaba a 200 pulsaciones y los penaltis recuerdo que estaba abrazado a Arbeloa, que justo en el penalti y Juanfran nos pusimos de rodillas y será casualidad o no, pero fue el que falló, o sea que me quedo con esa imagen. Sí, bueno, noté una acción en la primera parte y bueno, en el descanso pues me quedé frío, sabía que iba a ser difícil continuar al 100% y bueno, hay un par de jugadas pues en la segunda parte en las que veo que no voy a estar, que si sigo así es que no voy a poder ayudar al equipo y bueno, cuando pido el cambio pues sí que se me pasan muchas emociones por la cabeza saber que no puedo ayudar al equipo que bueno, que es una final de la Champions, que también estaba en la Eurocopa de fondo, pues bueno, se te viene un poco el mundo abajo pero me quedo con que los compañeros cuando salí pues que estuviese tranquilo, que yo lo había dado todo y que iban a ganarla por mí porque todos somos un equipo y llevamos en la misma dirección y con eso me quedo y pues mira, gracias a Dios pues conseguimos la 1ª. Bueno, el disgusto, el disgusto sigue todavía, nunca quiero estar lesionado pero sí que a lo mejor el momento de más tranquilidad es cuando vienen mis padres al banquillo y me tranquilizan, hablan conmigo pues sí que me relajo bastante. Bueno, yo confiaba en nuestros lanzadores pero ya sabes, un poco los penaltis son lotería y sí, la verdad que yo creo que los penaltis quitan muchos años de vida a mucha gente. Sí, bueno, agradecer a todos los madridistas pues bueno, el tiempo que esperaron hasta que llegamos a Cibeles, era un vuelo largo y bueno, llegamos pues prácticamente de día y bueno, eso es parte del madridismo que se difunde por todas partes, luego al día siguiente en la comunidad, en el ayuntamiento, en nuestra fiesta en el estadio pues bueno, fue todo espectacular y bueno, ojalá que pueda vivir muchas noches como esas. ¡Gracias!